Muy buenas a todos, estamos en Portal Night y hoy quiero rosear mundos, vale, quiero avanzar rápidamente por mundos para intentar llegar al segundo dos lo antes posible Pero para ello necesitamos equiparnos, bueno, he acabado de subir ahora mismo a nivel 16 haciendo algunas misiones de esta secundaria Se andaba cargándome a ogros tranquilamente por ahí y he subido a nivel 16, así que lo dicho, me he puesto aquí a la parte de la derecha como estáis viendo Básicamente aquí arriba, todo lo que viene a ser las armaduras que tengo actualmente, tanto la que tenía puesta como las que me han ido dando que a nivel 16 se desbloqueaban todas Pero yo creo que la mejor forma de verlo es aquí, bien, el caso es el siguiente, empezamos por la cabeza, yo tenía puesto esta capucha, vale, que era nivel 50 de defensa, dos probabilidades de ataque múltiple Teníamos esta que evidentemente no lo vamos a poner porque ya pasamos al nivel 117, pero que dices, nivel 117 probabilidad de ataque crítico, un 5%, eso me interesa Pero luego tenemos aquí uno de 140 que evidentemente es mucho mejor, me da más 73 de vida y 4 protección, o sea, y más 4 la protección contra el fuego Con lo cual, y encima es que mola, o sea, encima es que mola, así que ahí lo dejamos puesto Bueno, pues ya tenemos el gorrillo, pasamos a la pechera, nos vamos a las 2 de 77 y tenemos por aquí que esta me da 31 de vida y esta me da 31 de vida Y es de resistencia, con lo cual, pues ahí tenemos, resistencia más ahí para todos los elementos que tengamos Ese claro es tipo tierra ese elemento, vale Bueno, más 20 de vida, evidentemente nada, ya lo vamos a cambiar Teníamos este que, pues bueno, me daba mana y resistencia, daño de tierra también Y luego tenemos este que es daño cuerpo a cuerpo, con lo cual ya tenemos resistencia al fuego, al daño de tierra y al cuerpo a cuerpo Me viene muy bien Vale, y luego las pasamos a las botas, las botas es en lo que más tengo Y claro, tenemos el señor de la guerra, que me parece que es, ah no sé, es el señor de las bestias, ¿no? Sí, con cuernos de las bestias, nada, son distintos, vale Botas del señor de la guerra, me da más 73 de mana, que me vendría muy bien si fuese maga y utilizase mucha magia Pero como no, pasamos directamente a los letrados de asesino de las sombras Más 4 resistencia de daño cuerpo a cuerpo, con lo cual ya tenemos otra pequeña bonificación más Y más 20% protección de un daño por caída Bueno, pues a ver, daño por caída No es que sea mucho, pero bueno, ahí lo tenemos, nunca se sabe Y no tenemos anillos, la capa que tenemos no nos deja Con lo cual, este es nuestro nuevo atuendo De una, dicho esto, nos vamos Tenemos una invasión de plantas, pero que bueno, que vamos a pasar de ella Que está aquí Vamos a pasar de ella, vale, me voy a venir a los mundos de aquí abajo, vale Que están sin explorar Y vamos a intentar ir abriendo hasta la llave Para conseguir la llave que nos desbloquee la opción del segundo boss Así que el otro día fue un poco de misiones y demás Hoy lo que nos toca es rusear mundillos Lo que vamos a hacer es buscar la puerta Mientras vamos viendo el mundo en sí Recordar que si hay palmeras tenemos que talarlas Para poder mejorar las armas Y tenemos que conseguir una especie de piel Que nos darán, pues, unos enemigos nuevos O distintos que no hayamos visto hasta ahora Elysia, nivel 12 Vamos nivel 16, vamos por nivel 12 Oh, vale, esto, voy a coger la muestra Ya vendrá por ello Estos son los nuevos... Eso, los nuevos... las nuevas piedras Vale, este es el cuarzo eléctrico Vale, ahí tenemos la muestra Y nos vamos Vale, amigo Sale ahí Vale, recordar que tenemos Aquí no hay cueva, no hay nada Que tenemos que buscar El portal Vale, estas son palmeras Quiero ver... De hecho, mira Me he puesto aquí el... El hacha Vale, vale Estas son las palmeras que necesitamos Coger el ámbar, vale De hecho, las semillas Me las estoy quedando yo todas No las estoy replantando por aquí Porque, como recordáis Teníamos varios mundos Mira, estos son de daño eléctrico Teníamos varios mundos ya Nosotros comprados Y lo que estoy haciendo es replantar ahí Vale Con lo cual, ya os enseñaré un poquito más adelante El tipo de... De granja que tengo Uy, si no me ha dado Ojo que hay momias ¿Qué pasa, momia? Nivel 12 Ojo Ojito con el veneno, eh No sé si el veneno se considera daño terra Como es verde Vale Buena bajada Bien iluminada Esto puede que nos lleve a un portal Perfecto No me gusta nada Que me cambie la cámara Cuando estoy disparando Si la tengo en primera persona Déjame la primera persona No me la cambies en tercera Ojo, cuidado ¿Ves? Es que esos giros de cámara Me matan Vale, aquí conseguimos dientes ¿Vale? Dientes antiguos Que nos vienen muy bien Que también lo necesitaremos A posteriori Para crear más armas Y cosas Vale, vamos Lo bueno es que al tener Bastante más nivel Un poquito ahí No No es que el dog Corre, ¿no? Vale, vale No nos ha hecho Vamos Como ahora tenemos Bastante resistencia Al físico Al daño físico Pues vamos Bastante sobrados Por aquí abajo Que hay Ok Nada Bajamos A ver Si es capaz de darle Gracias Son muy rápidos, ¿eh? Menos mal que son de nivel bajo Porque son muy, muy rápidos Bien Hemos llegado aquí Pasamos por aquí Y hay un cofre de tesoro Pero poco más, ¿no? Bueno, a ver Nos dan algo Hojas de palmera Que nos vendrán bien Pero no es lo que necesitamos Vale, 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 vale ¿Puedo utilizar a Jamego Para volverme más rápido? ¿Para que sé que no hay enemigos? ¿Sí, verdad? Bueno, bueno Increíble Increíble A buen ruseito A buen ruseito Vale, detrás de esto seguro que hay algo Ojo ¿Qué les he dado con él? A ver, a ver, a ver A ver Que esto se me complica Ojo, ojo 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 Que se me complica esto, ¿eh? Ojo, ojo 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 Que se me complica esto Vale, ahora tengo que equiparme bien el inventario Uf Vale, eso es el daño por veneno Uf Vale, vamos a ver Eh Quiero aquí siempre Algo de comida Algo de comida que puede ser Por ejemplo, las zanahorias Y las voy gastando También quiero papiros Papiros, papiros Para gastar Uy, me he dejado aquí un gorro Uf Y otro por aquí Bueno, no pasa nada Eh, papiros de fuego Yo esos los vendí todos y demás Estos son de transporte Y tenías unos de curar Vale, aquí Pues acaso, ¿sabes? Ojo Loros Eléctricos ¿Quieres subir por ahí? Te ha gustado, ¿eh? ¿Pito? ¿Quién es Zoto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eres un tratamundo? ¿No? Bueno, nosotros los nómadas sabemos que algunas cosas pueden viajar No hemos tenido una viaja en la factura Y mejor así Y todo lo que tienes aquí metido debajo Crack Bueno, bueno Es que es como su rin, ¿eh? Quito Uf, chavala Que me ha dado con el... Con el rinito Vale Y esta muchacha Ojo, ojo, ojo Que están aquí todos A ver, Loros ¿Te puedes quitar del medio? Sí, gracias Vamos a comernos algo ¿Qué pasa? Y no me salía la misión, ¿eh? Hasta que me ha cercado Así que dices que eres un caballero guardián ¿Eh? ¿Por qué no lo demuestras? Derota a los monstruos del foso Como solo un valeroso caballero guardián podría Venga ¿Estás seguro? Por lo menos tienes la actitud Ahora demuestras lo que estás hecho Pues, a ver Desde aquí no debería ser muy difícil Toma Ah, no Que este era el de... Espera, espera, espera El de curación, no He curado porque yo lo valgo Ahora sí Ojo Vale, lo mismo se me ha complicado la cosa Vale, vale, vale Se ha complicado, se ha complicado, se ha complicado esto Bien, 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 bien No hay problema, no hay problema Tengo los papiros Vale, ok Ya no tengo los papiros Toma Una de estas Vale, ahora es cuando hay que empezar A darle caña a alguno Ojo, ojo, ojo Ojo Ya puedes esquivar 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 Olo, 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 olo Pero, pero, pero ¿Qué ataques son esos? ¿Quién me ataca así? ¿Un monstruosaurio este? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, uno fuera Otro fuera Dame un poquito de vida Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Dar al monstruosaurio No, 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 no ¿Quién es la tortuga? Esa la que me, me, me Hay que volver O sea Esto no va a quedar así como que soy Vamos ¿Quién queda? ¿Quién me queda? A ver No No te cargues a ese primero Cárgate a los otros A los pequeños No Y dale, y dale Ojo, ojo Que sube Ahí, ahí Cárgate al pequeño Cárgate al pequeño Ojo Que está aquí el otro Vale, vale Ya solo queda el grande Vale, vale, vale No ataques No ataques Vale, y no atacas Perfecto Desde aquí a No, se ha reiniciado Que mamón Vale, cuando vaya a la mitad Me tiro abajo No, te vas a reiniciar Sí, sí, te vas a reiniciar Claro que sí A ver, uno pa' uno, eh Ahora sí Uno pa' uno Tengo cocines de curación No me las he puesto También te digo Venga, vamos Vamos, vamos Uno pa' uno, eh Uno pa' uno Ahí ya no dicen nada, eh Vale, vale, vale Ah, uno pa' uno Sí, eh Madre mía, niño La que me ha caído Me han dado por todos los lados Me han enseñado Me lo han explicado Me lo han explicado bien Vuelve Pero aquí salgo Victorioso Bien hecho, caballero guardián Te has ganado el título Aquí tienes Te lo mereces El título me he ganado Completar Menudo El trajecito de oro tiene, eh Completar misión Misión secundaria O sea, misión completada Perdón Pues ya está Venga, sigue buscando Ojo Madre mía Lo que me ha costado Bueno, pues en cada cueva De estas tiene que haber Lo que viene a ser Un portal Pero Pero que es que Me ha costado encontrarlo Que llevo aquí Tranquilamente Media hora Ojo Esto es lo que yo llamo Caerse en la boca Llevo A ver Que si no Llevo como media hora Tranquilamente Para poder encontrar Un portal Me he ruseado Pues un montón de mazmorras Y al final de todo Madre mía Bueno Lo importante es que Lo hemos encontrado Vale Le ponemos aquí 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 Vale Abrimos un portal Vale Vamos a ver otro mundo Porque tengo que ver otro mundo Vale No es precisamente el que buscábamos Pero Pero Vale Yarula de las víboras Elis Y a nivel 14 A ver A ver Tenemos aquí No Aquí no hay Para ir a ningún otro lado Tenemos un castillito allí Una torre Ojo Aquí hay muchas casas eh No tener el doble salto O Vale Perfecto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidado Cuidado Jamelgo Cuidado Jamelgo Que nos caemos Vale ¿Quién eres tú? Mis champiñones Son muy queridos para mí A ver Comercial Tengo la mochina llena Y tú me das setas 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 Tampoco es que me interesen mucho Así entre tú y yo ¿Vale? Toma Bombas de agua Lo que es Vale Y tú Bueno no te quedes aquí Venga Vente Vente conmigo Y te llevaré a casa Y así no tendré que venir a buscarte aquí La próxima vez Bueno pues A ver Voy a intentar conseguir el portal este de aquí Tengo que hacerlo de alguna manera o de otra Bueno 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 Pues resulta que la puerta estaba aquí abajo Y no la había visto Y llevo tres horas buscándola ¡Increíble! ¡Víganlo de ellos! Bueno 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 Tres días ruseando las mazmorras Todas iguales Llevando un montón de tesoros Vamos a ver Nueva zona Acercándonos ya hacia el monstruo O al menos hacia la llave Hacia la key Hacia esa cosa que necesitemos del monstruo Dale caña Dale duro Que ganas tengo ya de ver el siguiente Llevo 40 minutos buscando dos portales No te digo nada Marismas de moral Ojo Ojito Vale estamos aquí en marismas de morelo Que es la misma tipo de bioma que el otro Aunque este creo que hay bastante más agua Y de aquí tenemos que encontrar un portal Que nos lleve hasta allí Vale Vamos a ir pillando Yo voy pillando misiones Un día de esto ya tranquilamente Las haré todas Los dientes de una Ojo eso es un cuadrado Los dientes de una Me cago en Vale que dientes de momia quiere Que me mata Pero quiere dejarme que me va a matar el bicho este Le he dado dientes de momia Tres los tengo Con lo cual sin problemas Beca Dale 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 En nivel 14 Dale Dale Dios quítatela de en medio Ya está Perfecto Vale ¿Y esto que hace aquí? Que gratis A ver Que me dropeas Nada interesante Bien Bueno pues ya está Vale Vamos a hacer otro lugar grande Intenta otra vez algo que importa Que te encuentres Para descubrir nuevas islas Vale 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 Calma Calma ahí Calma ahí Calma ahí Espera Si puedes Hombre Pilla Eso de que no puedes No puede porque no quieres Ahí estamos Vale pues Tengo una mina aquí Tengo minas también Por ahí Parece ser Vale O sea que el portal Va a estar Supuestamente debajo De una de estas minas Vamos a echar un vistazo Por aquí O sea Vio más de De maderita De setas De champiñones Voy a entrar aquí Oh En la boca Se puede morir Gracias Y recuperamos el diente Que hemos perdido Esto azul No me lo dan No sé si Por qué será Pero no me lo dan Un panquito Que me pudiera llevar Pero es que tengo el inventario Petado No lo siguiente A ver Por aquí Que hay Hay aquí la casa A vaciar Pero así somos nosotros Vale Seguimos por aquí abajo ¿Qué haces? Oh Podrías hacer algo Ataca a alguno O alguien Dale 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 Bueno No pasa nada Venga Vamos Vamos Questa ahí Questa ahí Ojo Que me ha dado un bofetón ahí A mano abierta Vale A ver Por aquí mismo Venga Casi me da sojete Venga Más tesoritos Hay un montón de cositas Pociones Pociones Setas Setas Por cierto Hablando de setas Vamos a cambiar esto por setas Que la voy gastando Esto me cura muy poquito Pero lo voy gastando Vale Fuera otro Seguimos Otro tesoro Yo lo quiero Son portales Ok Fuera Lo tenemos Lo tenemos Ole Ole Con ole Bueno pues A por otra mandorrilla A ver A ver si es el lugar Del spawn Este estaba cerca Vamos a alejarnos Un poco A ver Por aquí Por aquí Por aquí Había una bajada Si no recuerdo mal No Es un hueco Vale A ver Más 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 Ojo Arañas Arañas Y no veo Un pigete Esto se puede Hacer Tal que Así Vamos a cambiarlo Así Y así Que no sé Cómo irá esto Pero bueno Así vamos viendo Un poco Cuando haya Alguna araña Pues habrá que matar Las curas Vale Aquí abajo Tiene que haber algo Porque eso Que es techo Suena Muchos esqueletos O sea que por ahí Abajo tiene que haber algo De hecho por aquí Hay No cojo ni la experiencia No cojo nada Vale Aquí hay un tesorito No seré yo El rey de los tesoritos Dame más Give me more Vale Pociones Cosas así Ya ni me entran No Mochila llenísima Mochila llenísima Esto que es Hermine de árbol de esmeraldas Fuera Pociones de poderes Mágicos Vale Y si yo pico aquí Me deja ver cuadrado Final del mapa Oh Que llega a otro sitio Que no pretendía Pues nada Otro Otro más Increíble Más cositas Venga Y más hierro Mucho hierro Me mola a mí el hierrito Bueno Vamos a ver He tenido que cruzar A esta islita Haciéndome un puentecillo Ojo En esta islita Está el portal Sí señor Tralará Vámonos A la cuenta aquí Cuadraditos 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 Yo llevo inventario Petadísimo Venga Ahí 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 Esa es la buena Esa es la buena Y vamos a ver Que hay aquí Y ya tenemos abierto Oh Quieto 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 Ya está De una Vale A conseguir más tesoritos Más tesoritos Más tesoritos Esa es Esa es Increíble Muchísima Llena Pero tengo 50 Ya Pero que quieres Que haces con la vida Dame cosas Dame cosas Ja 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 Bien 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 Ojo Avanzamos Avanzamos Vamos Vamos Ya es que yo se esquivo Vamos Pues si se esquivo Ahí estamos Ahí estamos Y el último tesorito Del día de hoy Y patachín Patachín Vale Ok 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 Bueno pues ahí está el portal Como podéis ver He hecho esta última modorrilla Ahí rápidamente Vale Habré hecho hoy Sin exagerar Unas 15 mazmorras Así De estas pequeñas De entrar dentro Limpiarlo todo Coger un montón de tesoros Tengo el inventario petadísimo Está tirando un montón de cosas Nos llevamos un NPC Tenemos que subir Un nivelillo Con lo cual son 3 puntitos Por ahí Ya no sé Que subir Lo vamos a dejar ahí De momento En la destreza Hasta nivel 20 No desbloqueamos nada más Y ya no tenemos Bueno si Un par de niveles más Bueno pues ha sido Un día bastante productivo Nos quedamos aquí En un bioma Nuevo Con nuestro búho Y al lado de nuestro portal Hemos ruseado unos cuantos Más Mundillos Hemos ruseado este Hemos ruseado este Y el siguiente Es otro especial Que no hemos visto ¿Será de hielo? Por lo que se ve aquí No lo sabemos Habrá que esperar Al próximo episodio Que será mañana Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Adiós Chao Chau Chau Chau